Hola provincia, buenas noches. Acá estamos arrancando esta jornada de martes en Info 3, como siempre con toda la información. Lili Calegari, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches Sebastián, buenas noches a todos los televidentes, como siempre agradecidos porque están del otro lado allí de la pantalla, acompañándonos hoy. Mucha información en el ámbito educativo, una buena noticia para muchos docentes que estaban como suplentes que han pasado a planta permanente. Así es, estamos hablando de más de un centenar de titularizaciones en este caso que le dan garantías laborales a los trabajadores, ni más ni menos que fue anunciado recientemente por el gobierno de la provincia. También vamos a estar con el abordaje del tema de los delitos, varios robos, los comerciantes que se quejan, una problemática que continúa. Y además también desde la legislatura el legislador Pablo Blanco que ha presentado un proyecto para una tarifa social de energía eléctrica, será uno de los temas. Además también estaremos hablando del consejo deliberante de la ciudad de Ushuaia, más el deporte y el inicio también de los Juegos de Invierno en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros como siempre iniciamos con los títulos de esta noche. Más de 100 docentes fueron titularizados por decreto. Una suboficial denunció a un comisario por inventarle sumarios para no ascender en su carrera. Los alumnos deben estar en el aula, dijo gobierno sobre la negativa, a que los colegios participen de los continuos eventos municipales. Y los comerciantes que se quejan de la justicia, uno de ellos tuvo dos episodios de robo el último fin de semana. Muy bien, ya estamos comenzando esta noche de martes y como siempre la información en este primer bloque de Lili nos lleva a la ciudad de Ushuaia para hablar de una situación intrapolicial, la podríamos definir, donde una mujer, una suboficial denunció que un comisario en la ciudad de Ushuaia, bueno, atentaba contra el avance de su carrera policial, ¿no? Bueno, esto se refiere, Sebastián, como vos bien mencionás, a un hecho de abuso de autoridad, por lo menos así se lo mencionaría. Hay una investigación, una denuncia también que se radicó en el mes de junio. Una mujer que asegura que fue acosada, que se la extorsionó para mantener relaciones sexuales con el fin de ascender en los escalafones que corresponden a la policía. Esta denuncia se radicó y ahora la justicia, Sebastián, comienza una investigación en un ámbito en el cual hace mucho tiempo hay mujeres que denuncian y aseguran de que esto les viene ocurriendo. Así es. Bueno, hay que decir que la decisión de la cúpula policial fue pasar a este comisario a disponibilidad a fin de investigar esta situación y que, bueno, se pueda de alguna manera llegar a la verdad acerca de lo que sucedió con respecto a este tema y que no haya nadie que pueda llegar a entorpecer la investigación que se va a abrir definitivamente en la ciudad de Ushuaia, ¿no? Si te parece, vamos a compartir el informe. La denuncia es en relación a un hecho del 2016 en el cual se ve involucrado un comisario de esta policía provincial y una suboficial. Ante esta situación, ante esta denuncia, la superioridad más allá del sumario judicial en cual se encuentra en trámite, ordenó que se realice el expediente administrativo interno, es decir, el sumario interno. Pero también de manera paralela, el día de ayer se tomó la determinación que el jefe policial sea pasado a disponibilidad mientras se desarrolla la investigación con respecto a este hecho. Bueno, esta denuncia de alguna manera es una suboficial mujer que denuncia al comisario superior, digamos, ¿por qué hechos? Bueno, así es. Hay una serie de hechos los cuales manifiesta Elsa, los cuales deben ser investigados a través de este sumario administrativo y bueno, a partir de ahí ve la responsabilidad que le cabe a cada uno, ¿no? En principio, de acuerdo a lo que se denunció en la justicia, sería por una situación de amenaza, sobre todo. Bueno, al menos en los medios trascendió que esta mujer insinuaba de que no pudo ascender producto de unos sumarios que había iniciado este comisario en su contra. Bueno, hay una serie de situaciones, así es, donde por cuestiones administrativas, ya sea por salud o por cuestiones disciplinarias, ha quedado en jerarquía el suboficial, ¿no? Bueno, estas son situaciones que se encuentran tipificadas en el Código Interno Institucional, en la Ley 735, y bueno, más allá de eso, es una potestad que tiene el Estado Mayor de analizar la situación y a partir de ahí determinar ellos si se produce el ascenso o no. Bueno, como usted lo mencionó, es una de las situaciones que ella expone, pero más allá de esto, es potestad del Estado Mayor de terminar esta circunstancia. Bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de tema y vamos a abrir de manera circunstancial en este primer bloque la información deportiva, no sin antes presentar a Lucrecia Fruncieri, que ya está aquí con nosotros también. Lucrecia, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches para todos. Bueno, bien lo mencionaba, sin duda, uno de los eventos del fin de semana de toda esta semana concretamente son los Juegos Deportivos de Invierno. Terceros Juegos que tienen como sede la ciudad de Ushuaia, los centros, hablamos de invernales de Cerro Castor y Tierra Mayor, que van a tener, entre otros, diferentes deportes, ¿no? Que tienen que ver con el invierno y disfrutando de la nieve también. Sí, y un espectáculo por demás importante, Lucrecia, porque hay que decir, los Juegos de Invierno están devaluados o por debajo de los Juegos de Verano, ¿no? Un Juego Olímpico de Invierno quizás no tiene el mismo marketing que un Juego de Verano, pero para que se den una idea, dentro de las diferentes delegaciones que hay de siete provincias representadas, hay muchos deportistas olímpicos que se van a estar presentando, inclusive entre ellos también varios fueguinos, ¿no? Así es, uno de los fueguinos es, por ejemplo, Federico Sichero, que nos representó como usuaiense y también como argentino en los Juegos de Sochi, allá por el año 2014, así que sin duda va a ser uno de los eventos a poder disfrutar a partir de mañana en nuestra provincia. Ya estamos en lo que es el día de hoy con las acreditaciones de todas las delegaciones en esta tercera edición de los Juegos Nacionales de Invierno, recibiendo justamente a todas las provincias, sobre todo las que tienen desarrollo de deporte invernal, como en el caso de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, se suma Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen sus sedes físicas, sociales, justamente en Buenos Aires, y lo que es la parte deportiva en Valle de Ochoa. Así que, bueno, esperando ya 19 horas para lo que es el acto de apertura y arrancar con todo lo que tiene que ver con este evento, que realmente es de jerarquía, teniendo en cuenta la calidad deportiva, tenemos muchos olímpicos y dentro también del circuito de la tercera edición, hay puntaje físico, lo que significa que en Alpino esté Francia, esté Italia, realmente es un salto de calidad muy importante para estos Juegos. Bueno, esto en la parte protocolar, la parte competitiva, ¿cuándo inicia y qué disciplinas van a estar en disputa? Bien, esto, la parte deportiva, justamente arranca el día miércoles, el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, con todo lo que tiene que ver estas competencias, hasta el día domingo. Los deportes son esquí de fondo, viatron, snowboard y alpino, con sus diferentes modalidades. Y algo para resaltar es que a partir de este año se incluye, por lo menos por ahora, como prueba piloto, como exhibición, entre comillas, porque los chicos van a ir a competir igual, al margen que no sumen puntos para su provincia, lo que es el esquí de fondo adaptado y el esquí de montaña. Así que, bueno, dos disciplinas nuevas que se suman. Ojalá que el balance sea positivo para ya a partir de la edición del año que viene, que se va a hacer en Chubú, en el esquí del 2019, ya tener estas dos disciplinas dentro de este circuito y ver a futuro qué otras también se pueden ir sumando. Bueno, los escenarios, ¿cuáles van a ser? Ya sea para lo que es esquí de fondo, esquí alpino, sobre todo para aquellas personas que quieran ir a ver la competencia. Bueno, los escenarios deportivos, tanto es esquí de fondo como viatron, lo que es el Valle de Tierra Mayor. Justamente estuvimos el día de ayer trabajando en la pista, que ahí es lo bueno que tiene el valle, que todo el mundo se puede acercar a ver la competencia sin problema, sobre todo lo que es el momento del viatron, que realmente es una de las pruebas más atractivas que tienen estos juegos. Y después lo que es esquí alpino y snowboard, todo en el Cerro Castor. Por ahí hay algunas disciplinas que por altura no se puede ver o acceder fácilmente, como es el caso del Border Cross. Después el otro está en los pases caminantes, como pasa siempre en toda esa disciplina, o lo que es esquí de montaña que justamente va a ser en la base. Y de la nieve ahora nos vamos a las redes sociales y los invitamos a participar de Info 3 Noticias a través de nuestras redes. Estamos en Twitter, Instagram y también en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo para toda la Argentina y el mundo a través de nuestra página web www.infotresnoticias.com.ar. Se pueden informar con todas las noticias de la jornada del día de hoy. También no se olviden de escribirnos en Whatsapp. Vamos a estar seguramente pasando su mensaje en el segmento de mensajes. Vamos ahora a cambiar de tema porque el gobierno provincial va a presentar un proyecto que será tratado este jueves. Este jueves en el marco de lo que tiene que ver justamente con el aumento de las tarifas de luz. Un proyecto que busca reducir al 50% la tarifa, tomando en cuenta el impacto que tendrá este aumento que ya había anunciado la cooperativa eléctrica. Un aumento realmente muy significativo, tomando en cuenta que hace mucho tiempo que la cooperativa no venía realizando los aumentos correspondientes y ahora se le ha hecho muy difícil afrontar los pagos que son en dólares. Este impacto del bolsillo va a ir directamente hacia los vecinos. Por lo tanto, el gobierno provincial intenta amortiguar esta situación para llevar mayor alivio a aquellos que hoy están transitando una situación muy difícil. Vamos a compartir la palabra de Pablo Blanco. Nosotros presentamos un proyecto de la tarifa social. Muchos se hablan en Tierra del Fuego de la tarifa social, de los perjuicios que tendría la provincia por medida del gobierno nacional sobre la transferencia de las tarifas sociales a la provincia y lo que nunca se dijo, que Tierra del Fuego nunca tuvo tarifa social. Porque Tierra del Fuego, al no estar en el sistema interconectado nacional, la tarifa social nunca la tuvo ni la rigió. Entonces, a partir de ahí, nosotros presentamos un proyecto bastante, o un pre-proyecto bastante parecido a la tarifa social nacional para ingresarlos y que se ha girado a la comisión para darle tratamiento y discusión en la misma. Hay otras alternativas, yo creo que hay una iniciativa de particulares que está presentada, que seguramente también será tenido en cuenta al momento de la discusión del proyecto. Pero bueno, lo que se busca es que Tierra del Fuego esté en igualdad de condiciones que el resto de la provincia, que los habitantes de la provincia tengan la posibilidad en tanto y en cuanto se encuadren dentro de las limitaciones que se le ponen, tengan la posibilidad de acceder a este beneficio de la tarifa social. Una de las ideas que yo estoy analizando es que los recursos que hagan al fondo de la tarifa social salgan previo a la coparticipación de impuestos, o sea, de recabación nacional, recabación provincial y esencialmente de regalías, que previo a la distribución por coparticipación se asigne un porcentaje de esos recursos para formar este fondo de tarifa social. Pero bueno, seguramente son temas que vamos a discutir en el ámbito de la comisión correspondiente y seguramente con el tratamiento del presupuesto. Bueno, ya escuchábamos a Pablo Blanco porque justamente desde el Frente Cambiemos buscan generar este descuento para las tarifas eléctricas. Así que, bueno, sería entre los meses, prácticamente en todos los años, en mayo y septiembre. Y como bien mencionaba allí Pablo Blanco, los municipios deberán afrontar también estas cuestiones que tienen que ver justamente con la tarifa eléctrica en cada uno de los hogares. Vamos a cambiar de tema, pero si se quiere seguimos hablando de energía, porque en este caso, desde la Dirección Provincial de Energía, Sebastián, van a llevar adelante un trabajo y una obra, concretamente, en el Puente Amarillo, tan, bueno, que fue noticia, ¿no?, en los últimos tiempos por los suicidios que se llevaron allí en este lugar. Así es, lamentablemente ligado a diferentes noticias tráficas, si se quiere, en la ciudad de Ushuaia. Obviamente, lo decíamos semanas atrás, Lucrecia, que el gobierno de la provincia, por lo menos, había tomado la consideración de dejar un resguardo policial en este lugar. Habíamos mostrado imágenes, de alguna manera, para prevenir una situación en ese lapso de días. Recordemos que una mujer decidió quitarse la vida, lamentablemente, hace poco más de un mes. Pero lo decíamos también que era, a suerte, quizás, de paliativo, de, bueno, de alguna manera, que los días siguientes no pase nada similar. Bueno, ahora se va a tomar otra medida, y que es la de iluminar este lugar, como también para darle otra relación en cuanto a la seguridad, ¿no? Así es, también un lugar realmente peligroso. Ya lo hemos mencionado en su oportunidad, pero ahora, como decíamos, desde la Dirección Provincial de Energía, van a colocar luminaria LED allí, en este lugar, para, bueno, como bien mencionaba Sebastián también, recordar la seguridad de quienes transiten allí, por este lugar. La gobernadora y el propio Secretario de Seguridad puede iluminar lo que es el Puente Amarillo, como generalmente se llama Puente Amarillo, aunque es naranja, pero se llama amarillo. El castañero es de Malvinas, donde casi siempre la mayoría de los suicidios pasan en ese sector. Hay varias cámaras ahí que no alcanzan a ver por la oscuridad que tiene el puente. Es un puente bastante largo, como 50 metros, más o menos. Bueno, así que lo que vamos a hacer de la Dirección Provincial es iluminarlo. Ya veníamos con ese proyecto hace un tiempo largo, pero estábamos buscando dónde poner las columnas, porque no da el puente. O sea, ponerlo en el puente sería medio engorroso, así que hemos encontrado la forma del sector norte, poder poner dos columnas con tres brazos, y eso nos va a dar la posibilidad de iluminarlo y tenerlo iluminado por cualquier cosa. La verdad que está muy oscuro ese sector. Además de eso, nos va a ayudar que vamos a poner LED, así que se va a ver mucho mejor, y ya que también en toda esa avenida va a ser LED. Bueno, la idea es realizar esta obra próximamente. Eso lo estamos haciendo. Ya tenemos un arquitecto que está trabajando dónde vamos a poner las bases, y los ingenieros de qué manera vamos a poner los brazos para que ilumine y no encandile, porque el problema que tenés ahí es buscar la forma de que el chofer o el que pase con un vehículo no se encandile. Si bien la LED alumbra hacia abajo, también hay que tener todo un sistema para poder que no se encandile y tengamos otro accidente. Uno quiere evitar uno y terminemos con otro accidente. Así que por lo menos hasta ahora el proyecto lo tenemos casi terminado. Una vez que esté terminado, creo que la semana que viene, estaremos empezando a hacer el trabajo en estos días. Cambiamos ahora de tema y nos invitamos en el Ministerio de Educación. Y el gobierno provincial, a través de un decreto, hizo que 127 docentes pasaran ahora a planta permanente. Docentes que estaban con varios legajos, porque se firmaron más de 230 legajos, en una situación de suplencia. Ahora estos docentes tienen sus cargos correspondientes y pueden ejercer su profesión como lo venían haciendo hasta ahora. Vamos a compartir la nota al respecto. La verdad que ayer fue un momento importante y un trabajo arduo que ha hecho especialmente todos los integrantes del Ejecutivo de la Junta de Clasificación y Disciplina de Secundario, ya que con un trabajo de recolección de información y trabajo de la Secretaría de las Escuelas Secundarias, se ha dado inicio al proceso de titularización de los docentes. ¿Algunos docentes son de Río Grande, otros de Ushuaia? Hay docentes de Ushuaia, de Tolwin y de Río Grande. Y es un comienzo del proceso de titularización. Recordemos que es un solo expediente con muchísimos cuerpos. Y se van sacando los decretos, ¿no es cierto?, a medida que se van haciendo los dictámenes, cuando ya se tiene toda la información transparentada. Se pasa por el área de jurídicos, que lleva un control de todo lo que ha hecho la Junta. Después se pasa a legal y técnica de gobierno. Y después se hace todo lo que tiene que ver con el instrumento administrativo, que es el decreto. ¿Este cambio de condición para el docente le da mayor estabilidad? Le da mayor estabilidad. Tiene el beneficio que frente a algún cambio del diseño curricular puede ser reubicado también. Tiene también algunos beneficios también en relación al tema de las licencias sin goce de haberes. Es decir, bueno, tiene distintos beneficios que lo pueden ayudar en esto. Muy bien, y después de esta información, nosotros nos metemos en el segmento de mensajes. Recuerden, como siempre, a través de redes sociales pueden participar, opinar, preguntar, consultar. Lo mismo también a través de los números de WhatsApp. Esté en cualquier lugar de la provincia, inclusive también más allá del territorio provincial. Empezamos con esta primera tanda. La tenemos a Cristina, dice, sobre los usurpadores. ¿Qué vergüenza? Dice Cristina. ¿Solo los notificaron? ¿Nada más? Por eso hacen lo que quieren, dice Cristina. Bueno, lo cierto es que hay que cumplir con ciertos pasos a la hora después de que haya, bueno, finalmente se proceda a sacar a la gente de ese lugar si es que no se va antes. Lo decíamos, hasta la semana pasada habían 20, ya ahora, iniciada esta semana, habían 10 personas. Gracias, Cristina. Vamos con Graciela. Buenas noches, Info 3. Lamentables los dichos en el programa de Canal 3, esto por la nota que pasábamos ayer de la nata, pero tampoco debemos sorprendernos, ya que son los mismos que en cada programa, que pueden, inventan todo tipo de mentiras con respecto a la vida que tenemos acá. Nuestros representantes en Buenos Aires deberían defendernos y no solo cobrar por estar allá. Dice Graciela, acerca de este tema, bueno, muchísimas repercusiones. Tuvo lo que fue la nota de la nata, lo que fue el informe, lo que fue también la respuesta de mucha gente que de alguna manera respondió desde el enojo, desde la indignación que le genera ver este tipo de informes realizados a la distancia y sin ser testigos diarios de cómo se vive aquí y cómo se trabaja también. Recuerden, como siempre, redes sociales y WhatsApp para ser parte de Info 3 Noticias. Bueno, muchísimos mensajes que han llegado a la producción en el marco de lo que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? De la industria, de la situación que se viene dando a través de los medios nacionales y la dificultad que Tierra del Fuego tiene que afrontar a la hora de explicar una y otra vez qué es lo que se hace en la provincia con los productos y con la industria de Tierra del Fuego. Así es, después vamos seguramente a compartir qué pasa en las redes sociales con nuestros televidentes que siempre se suman, por ejemplo, como la familia Antonini López que nos están mirando desde la provincia de Córdoba. Así que un saludo muy grande para todo Córdoba que seguramente están allí atentos a las informaciones de Tierra del Fuego y también lo que repasamos aquí, ¿no? Permítame también mandarle un beso grande a mis familias de Brasil que están mirando desde Brasil, ¿eh? San Pablo a Info 3 Noticias. Muy bien, hacemos la primer pausa en esta edición de Día Martes. Volvemos enseguida con más información. ¡Suscríbete! 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 Tierra del Fuego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al futuro y navegá más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego! TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Cada pequeño esfuerzo es un gran paso para superarse American Gym el gimnasio de los empleados de comercio Comprá acá Elegí tu ciudad Cuando compras en tu ciudad más del 50% de los gastos permanecen en tu comunidad Cuando compras en tu ciudad o contratás algún servicio estás cuidando las fuentes de trabajo y generando otros Apoyemos al comercio local El compre local es más que una frase Es la única forma que tienen las ciudades de crecer Cuando se genera actividad económica nuestros hijos pueden desarrollarse en su ciudad sin la necesidad de emigrar a otras provincias Todos podemos hacer un río grande mejor TV Fuego Siempre en casa Siempre con vos ¡Suscríbete! 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 Imagínate lo que siente la sed cuando llega una Sprite y con su sabor lima limón la arruina los planes sin aviso Pobre sed Es como si tu novio decidiera arruinar la relación cuando menos te lo esperás O como si tus viejos llegaran sin avisar y te arruinan ese momento O como arruinar el celular el primer día de vacaciones La verdad nos da un poco de lástima arruinarle los planes hacia la sed pero más lástima nos daría verte a vos desesperadamente sediento Sprite Volt Refresh Señor cliente de TV Fuego Nuestros técnicos pueden presentarse en su domicilio en cualquier momento para controlar la instalación de cable Para su seguridad Nuestros técnicos cuentan con una credencial para su debida identificación Usted podrá denunciar las conexiones clandestinas anónimamente al teléfono 504400 interno 141 al correo clandestinos arroba tvfuego.com.ar por nuestras redes sociales donde los pueden encontrar como TV Fuego o por nota escrita a nuestra oficina TV Fuego agradece su atención y colaboración Necesitas efectivo No esperes más Venía Actual Llévate el dinero que querés en el acto Tarjeta Actual La tarjeta que querés con los beneficios que buscás ¿Sabías que podés descargar tus facturas de TV Fuego por Internet? Hacelo Es muy fácil Entrás a tvfuego.com.ar Hacés clic en Mis facturas Ingresás tu número de cliente y DNI y descargas tu factura Luego con tu factura impresa podés pagarla cómodamente en Banco de Tierra del Fuego Pago fácil y Rapi Pago TV Fuego Siempre en casa Siempre con vos Son running Tronter 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 Your Un Y Am Y Cronter Y Hay Servir M ¡Suscríbete al canal! 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 consultorio. Un caso de estos tiene la obligación de notificarlo pasando toda la descripción del cuadro de la historia clínica y los datos filiatorios del paciente. Eso dispara un mecanismo desde la dirección de epidemiología donde los profesionales del área van a los domicilios de los casos notificados para ver si el origen de la diarrea es alimentario, si es un problema de higiene o si es un foco de contaminación. Nosotros analizamos en el informe que salió en el diario, analizamos aproximadamente 1.200 casos de diarrea, de los cuales 28 son diarreas agudas sanguinolentas. Este número es un poco superior, bastante superior al del año pasado para la misma época y está principalmente concentrado en los barrios de la Margen Sur. Aproximadamente un 80% de los casos que se han registrado este año de esos 28 casos están en los barrios de la Margen Sur. Sí, las diarreas que nosotros hemos chequeado por los resultados del laboratorio tienen principalmente dos microorganismos causantes. Uno es la Escherichia coli, que es una bacteria que generalmente habita en el intestino de las personas y que es uno de los principales contaminantes de las aguas hervidas y afluentes cloacales. La otra bacteria que se ha detectado en mayor proporción incluso que la Escherichia coli es la Salmonella. La Salmonella es una bacteria que vive en el intestino de las aves. Si uno trata de ver cuál puede ser la causa, en realidad ambas bacterias van bastante de la mano porque las aves que hay en la zona de la Margen Sur, principalmente gaviotas y otras aves que por sus hábitos de vida viven en basurales a cielo abiertos o en lugares donde hay concentración o desagüe de aguas hervidas. Nosotros pensamos que el origen de estas diarreas, también por la zona donde los domicilios donde hemos detectado los casos, son principalmente en cercanía a estos desagües y también se deben a condiciones socioeconómicas desfavorables de las personas que viven allí. Nos vamos ahora al ámbito legislativo. Sebastián, en esta situación que se estuvo dando a nivel provincial de la discusión en Ushuaia sobre el cupo femenino, este proyecto que presentaron las asociaciones feministas, para ser tratados y ser garantizados también. Así es. Recordemos la noticia que se dio la semana pasada, la Cámara de Apelaciones rechazó lo que había dicho el juez electoral, el doctor Aramburo, por eso se fue para atrás toda esta situación que parecía en favor de aquellas y aquellos también, ¿por qué no?, que estaban reclamando por que haya una equiparación en el Consejo Deliberante de Ushuaia, cuestión que hoy no sucede como sí sucede en el resto de los ámbitos legislativos y si se quiere ejecutivos también. Pero el Consejo Deliberante de Río Grande tiene mayoría de mujeres, en el Consejo Deliberante de Toluín hay mujeres, en la legislatura fueguina obviamente también, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no hay en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Y lo decíamos también, Ushuaia tiene un sistema diferente de votación para sus ediles, ellos tienen una votación por preferencias, no por tachas. Y bueno, lo que ha propuesto en este caso el juez Loeffler, que fue el que votó a favor, recordemos que la votación terminó en diferencia con los otros dos. Claro, exactamente. Lo que propone él ahora es no cambiar el sistema de votación, pero sí elevar el nivel de porcentaje que se necesite para la preferencia al fin. Que por lo menos sea del 50% y así, de esa manera, poder evitar que ocurra de nuevo esto que sucedió el año próximo cuando hayan elecciones en la ciudad de Ushuaia. El sistema, la Carta Orgánica de Ushuaia exige que se integre a los concejales que forman parte del Consejo Deliberante con un sistema de preferencias. Para que empiece a alterarse el orden en las listas cuando uno prefiere, se necesita un piso de un 15%. Y qué ocurre, lo que dije anteriormente, si no se pone un piso de un 50% como mínimo, es lo que yo dije en mi voto, el sistema es antidemocrático porque no se respeta la voluntad de la mayoría de la gente. Que vota la lista como está, sin poner ninguna cruz a nadie. Hay una preferencia implícita de acatar la boleta como viene dada por el partido. Al tener un piso tan bajo, la integración con la mujer se desnaturaliza y ocurre lo que ha ocurrido, que las mujeres han sido desplazadas por una facción minoritaria de gente que ha preferido a hombres. Estoy hablando de un 19%, un 18%. Si la preferencia hubiese sido un 50%, sería distinto el tema porque está primando la voluntad del electorado, que es un principio cardinal en el sistema republicano y representativo que tenemos. Lamentablemente con la preferencia, con un piso tan bajo, este principio de prevenencia de la voluntad mayoritaria no se respeta. Algunos dicen que está garantizado la función de la mujer en el ámbito legislativo, que está garantizado por ley, que no es necesario este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué podría decir al respecto? No, la Constitución Municipal lo que hace es, en el artículo 219, exigir que en la presentación de las listas de los partidos se intercale un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Esto se hace efectivamente. Lo que pasa es que, insisto, al existir un piso tan bajo de preferencias para mover ese orden, el sistema se termina desnaturalizando. Podría tranquilamente, a través de la ley electoral, decirse que las mujeres desplazan a mujeres y que los hombres compiten con los hombres. Hay muchas formas de hacerlo. Hoy, como está el sistema, esa elección de cómo vamos a reemplazar este sistema inconstitucional está en la órbita del legislador municipal, o sea, no me corresponde a mí decirlo, pero hay sistemas como para garantizar que se cumplan con los principios que consagra el artículo 30 de la Constitución Municipal y el artículo 219, que es que la mujer esté presente en el Consejo Deliberante. Muy bien, y ya estamos abriendo el segmento deportivo que, en realidad, Lucrecia, ya habíamos estado hablando en el bloque anterior con el deporte de invierno, pero después del invierno, al menos de gran parte de él, porque técnicamente estará terminando esta semana, empiezan a rugir los motores. El deporte motor, sobre todo, el de pista, porque obviamente en cada mes de agosto tenemos el gran premio de la hermandad, que ha vuelto y se ha inaugurado esta parte del año, ni más ni menos que con el karting, ¿no? Así es, el karting provincial que tuvo su quinta ficha en continuidad, obviamente, luego del receso invernal, en este caso en el Parque de la Velocidad de la Ciudad de Río Grande, con muy buenos resultados, así que vamos a repasarlos, qué fue lo que pasó justamente con esta quinta fecha, que tuvo un punto particular, ¿no? Porque quinta fecha dedicada a la periodista Lululo Ases. Así es, en homenaje a su memoria. Nosotros repasamos lo sucedido en Río Grande. Este domingo, en el Parque de la Velocidad, el karting volvió al ruedo con el desarrollo de la quinta fecha en homenaje a Lululo Ases del Campeonato Provincial, que organizan de manera conjunta la Asociación Foguina de Karting y la Asociación Pro Karting Ushuaia. Este reinicio, luego del receso invernal, tuvo los triunfos de Valentín Carazo en Sanela Junior, Alexis Mendoza en Sanela Master, Mario Almonacid en Cajeros Cuatro Tiempos y Jeremías Doldan en Steel 60. Luego de esta jornada, hacemos un repaso por las posiciones en el Campeonato Provincial. En Sanela Master, la peña de Alexis Mendoza lidera con 158 puntos. Segundo está la peña del Cacique, Franco Jiménez, que se mantiene segundo con 101 puntos. Y en el tercer puesto se ubica Nicolás Pinelli con 59 unidades, que relegó en el cuarto lugar a Joaquín Claramonte. En tanto en Sanela Junior, Rafael Huet es el nuevo puntero del campeonato, suma 138 puntos y relegó a la peña de Los Chupitas al segundo puesto con 115 unidades. En la tercera posición, la peña Valentín Carazo, que en esta quinta fecha se quedó con la primera serie y la final para llegar a 82 puntos. Continuamos con Cajeros Cuatro Tiempos, donde la peña La Fortaleza alcanzó los 153 puntos y sigue primero. En tanto, la peña Oyer de Janina Oyer se subió al segundo puesto, suma 98 unidades y en el tercer lugar de esta tabla de posiciones se ubica la peña JS con 91 unidades. Por último, en Steel 60, la peña Rossi mantiene la primera posición, ganando la serie y la final en este último domingo y alcanzando los 66 puntos y medio. Jeremías Doltan, el ganador de la fecha 5, sigue segundo con 59 unidades y tercero tenemos a Federico Enríquez, que llegó a los 37 puntos. Bien, allí estaba entonces la actividad del Cardi en este fin de semana en Río Grande. Pero antes de meternos de lleno con el básquet, Sebastián, porque ya conocemos al segundo finalista del torneo provincial, vamos a hablar nuevamente de las chicas del futsal femenino que están representando a Río Grande en el campeonato argentino de selecciones en Mendoza. Ayer, lamentablemente, habían perdido 3 a 2 ahí en un partido realmente agónico, faltando 15 segundos, pero hoy, bueno, nueva goleada frente a Diatma, el otro equipo de la zona, 4 a 0, así que dos goleadas, una derrota y así terminaron la primera fase ya accediendo a la segunda derrota. Así es, bueno, con una buena recuperación, después de lo que fue seguramente la mala noticia en el día de ayer. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del otro finalista que tiene el básquetbol masculino en la provincia de Tierra del Fuego. Estamos hablando de Colegio del Sur A, equipo de Ushuaia. ¿Por qué rescatamos esto? Porque el otro finalista es Chopin de Río Grande, Colegio del Sur A, que finalmente liquidó este último fin de semana 2 a 1 la serie contra Metalúrgico. El sábado en el polideportivo, Hugo Favales se definió en la segunda llave de la semifinal del torneo provincial de básquet que lleva adelante la Federación de Básquetbol de Tierra del Fuego. Con la serie igualada, Colegio del Sur A y Metalúrgico llegaron al tercer partido donde el equipo ushuaiense ganó 95 a 63 con Andrés Greco como goleador del encuentro con 28 puntos. De esta manera, los capitalinos se quedaron con la segunda plaza en la final de este certamen de mayores masculino donde esperaba conocer a su rival, el club Chopin. El elenco riograndense dejó en el camino al último bicampeón del básquet provincial y jugará su primera final. Mientras tanto, la entidad organizadora confirmó que el primer partido de la serie final de los play-offs de este torneo será el sábado a las 18 horas en el polideportivo Hugo Favales de la capital provincial. Y del deporte vamos a ocuparnos ahora del ámbito educativo nuevamente y una polémica que se desató a raíz de, en este caso, el reclamo por parte de una directora que no dejaban que los alumnos puedan acceder a diferentes actividades extraescolares. Hay que decir que desde el Ministerio de Educación, propiamente dicho, mencionaron que cada uno de los establecimientos tiene ya por calendario cuando arranca el ciclo lectivo las actividades a las que pueden acceder. Ellos mencionan que no se puede ir a todas las actividades, se pierden días de clases también. Algunas son con sentido educativo, pero otras también quizás hacen que los niños puedan perder clases, ¿no? Y esa no es la idea, justamente por parte del gobierno provincial. Nosotros que hablamos con Pablo Gatamora que, bueno, un poco deja entrever esta polémica que se desató entre la directora propiamente que reclamaba esta situación y desde el Ministerio que le contestan esta situación. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros estamos garantizando los 180 días de clase. Queremos priorizar el desarrollo de los contenidos curriculares dentro del aula. Nosotros como Ministerio tenemos una planificación anual, tanto de contenido como de actividades. Y siempre decimos lo mismo. Si el municipio tiene una actividad, se debe acercar al Ministerio. Coordinar y ver los ejes que nosotros estamos desarrollando para que se ensamblen y así que se optimice. No que pase como está pasando. Se me ocurre una idea y lo quiero llevar a la escuela. De esa forma se desprestigia bastante el trabajo, tanto del equipo de gestión de la escuela como del docente. En este sentido en el que estamos trabajando nosotros, queremos que se acerquen. Se puede llegar a coordinar, se ve la actividad, pero priorizamos los días de clase. ¿Ustedes creen que es, digamos, una agenda de eventos demasiado cargada para volcarlo en educación? Sí, está marcado. Todas las semanas sale por algún medio la queja de algo. En su momento fue la banda de música, el tema de la industria, hay algo de skatepark. O sea, nosotros no podemos dar luz verde a todo esto porque los chicos no quedan en la escuela. Es simple. Las familias, nosotros como Ministerio necesitamos que estén más en estos momentos tan difíciles dentro de la escuela, recibiendo educación, recibiendo los contenidos y preparándolos para lo que viene. No podemos estar con cada actividad abriendo las puertas de la escuela y que vayan los chicos. En eso no lo vamos a negociar y nosotros tenemos una planificación, lo venimos desarrollando y vamos a trabajar con el sentido común en esto. Ahora sí, ha llegado el momento de los mensajes. Gracias a los vecinos de Usoa y Río Grande que siempre participan a través de las redes y a través de WhatsApp. Primero los mensajes. Juan, a través de mensaje de texto, dice, Hoy a la madrugada fui con mi hijo enfermo a la guardia a las 4 de la madrugada. Ahí llegó una mujer con su hijo. Se anotó. No pasaron ni 5 minutos que empezó a quejarse y a protestar contra el pediatra. El hospital es nuestro y debemos cuidarlo. La señora se fue indignada gritando e inmediatamente la pediatra lo atendió a mi hijo maravillosamente. Quiero felicitar al hospital si la gente no está dispuesta a esperar 15 minutos que directamente no vaya. Saludos y felicitaciones a los médicos y administradores de turno noche. Bueno, ahí Juan agradecido por la atención a su hijo y esta situación que se vive muchas veces en la guardia del hospital cuando hay demoras a la hora de atender. Bueno, situación que debería prestarse atención. Es cierto, los médicos trabajan arduamente, muchos de ellos sobrecargados en las horas porque no hay profesionales para todas las necesidades que hay en el hospital. Así que un saludo grande para todos los profesionales en el hospital. Silvia, a través de mensaje, también dice, hola chicos, quisiera preguntar al intendente ¿Qué espera para hacer cumplir con las normas municipales en el barrio danés con los camiones? Toda la noche con ruido de sus motores sobre la calle Finocchio, un camión subido a la vereda con su motor encendido. La verdad que es indignante, dice Silvia. Bueno, aquí los vecinos que muchas veces han enviado fotos, han enviado también videos indignados con los camiones que estacionan en cualquier lugar y no solamente pasa en el parque industrial, hay barrios aledaños al parque en donde también los dueños ponen y estacionan los camiones y arterias que son muy complicadas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Llega el estreno del año Una superproducción que hará historia Un duelo que paraliza al país El superclásico, un partido de película El fútbol argentino es un espectáculo Suscríbete ahora al Pac Fútbol, llama a tu operador de TV Paga Hay una que te emociona Y cada 100 compras en La Anónima, hay una que te hace explotar de alegría Seguimos festejando 110 años de La Anónima Y hasta el 30 de septiembre, cada 100 compras, una es gratis Sí, así de fácil Pasás por la caja y podés ganar toda tu compra en el momento Vos podés ser uno de los más de 50.000 ganadores Vení y convertíte en la historia más compartida del día Supermercados La Anónima 110 años compartiendo historias ¡Gracias! 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 ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por Internet? Hacelo, es muy fácil Entrás a www.tvfuego.com.ar Haces clic en mi cuenta Ingresás tu número de cliente y tu DNI La descargas en la sección facturas Y listo, con tu factura impresa Puedes pagarla desde la comodidad de tu casa Con Redlink o con Pago Mis Cuentas O personalmente en el Banco de Tierra del Fuego Pago fácil y rapi pago TV Fuego Siempre en casa, siempre con vos Y continuamos en Info 3 Noticias Y en este día martes seguimos repasando Las redes sociales, que está pasando en este momento Por Twitter, por ejemplo Nos vamos justamente al Twitter de la gobernadora Rosana Bertone, que está en la provincia De Buenos Aires y mantuvo Un encuentro nada más y nada menos que con el ex presidente Del Uruguay, José Pepe Mujica Y dice en su Twitter En Buenos Aires compartimos un grato encuentro Con el ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica, a quien lo invitamos A Tierra del Fuego Otro regalo, una distinción en reconocimiento A su permanente e inalterable Compromiso con la cuestión Malvinas Y así vemos la fotografía Entonces, de la gobernadora junto Al ex presidente de Uruguay Algunas actividades que lleva adelante Justamente la gobernadora En la provincia de Buenos Aires Recuerden nuestro Twitter También puede hacerse amigos allí Seguirnos y por supuesto Compartir cada una de las informaciones Arroba Info 3 Noticias Continuamos ahora con más información Y vamos a hablar de inseguridad En Río Grande En este caso vamos a conocer la palabra De Juan Carlos Salinas Quien es el dueño del kiosco Carlitos Está en el corazón del barrio De Chacra 2 Denuncia que en el último fin de semana Le robaron carteles, paragolpes Y hasta un chulengo Que dio las pruebas a la justicia Con videos pero que no se hizo Absolutamente nada Sergio, una seguidilla de robos Que tuviste en pocos días de diferencia Sí, este fin de semana me robaron dos veces La madrugada de sábado Y la madrugada de lunes vendría a ser Unos robos que uno podría hasta calificar De insólitos, ¿verdad? Y esto ya es cansador O sea, me han robado pack de cerveza Me han robado cigarrillo Han salido corriendo con lata de cerveza Me han robado chulengo Ahora, me robaron el cartel ¿A quién le puede hacer falta el cartel? Me robaron el... Me rompieron dos autos Para sacarme el paragolpe trasero O sea, son cosas insólitas Que no entendés Y ya no sabemos qué hacer Están las cámaras A la policía cuando me sacaron la cerveza Le mostré la filmación con tres cámaras Tres cámaras Tres testigos Cuando me roba la cerveza El muchacho saluda a uno de mis clientes Mientras yo iba a cortar fiambre Agarró el pack de cerveza Y salió corriendo Se lo... Y... A la semana me robaron el chulengo Entonces vos decís Ya no sabés qué hacer O sea, de hacer la denuncia Te toma tu tiempo La policía Muy generosa Muy generosa Amable Es más Han venido a tomarme la denuncia acá Solamente Que no llega nada No llega nada O sea, qué tenés que tener Para que el que está filmado El que tenemos testigos Tenga una condena Porque si no siguen en la misma Ellos se creen como un chiste Ay, voy Me saco una cerveza Y salimos corriendo Entonces ¿Qué estamos fomentando? O sea, el juez No lo va a meter en cana Pero por lo menos Lo citó No lo citó No hace nada O sea, el que no hace nada Yo acá le apunto Es al juez Al juez Lamentablemente es así Muy bien, parte final Ya para este noticiero de martes Pero vamos a repasar Qué va a pasar mañana Metad de semana Con el clima En toda la provincia De Tierra del Fuego Ya mismo compartimos Río Grande Mínima de 0 grados Máxima de 7 Heladas Se van a esperar Para la mañana De este miércoles Mejorando con nubosidad variable Y neblinas También y bancos de niebla Así que a prestar atención Si tiene que viajar 58 el porcentual de la humedad Y los vientos Apenas a 10 o 20 kilómetros En la hora Vamos ahora a la ciudad De Ushuaia Que va a pasar En nuestra capital La mínima de 1 grado Bajo 0 La máxima de 6 Lindas temperaturas También Enmarcados En lo que es Estos juegos de invierno Así que seguramente Esto va a ayudar Principalmente nublado No se descarta La posibilidad De algún chubasco En la tarde De mañana 65 el porcentual De la humedad Y qué va a suceder En Toluín Nos vamos al centro De nuestra provincia Muy similar también El cielo nublado Las nubes Las nubes Que serán protagonistas Mínima de 1 grado Bajo 0 Máxima de 7 Con la humedad Al 60% En la ciudad De Toluín Así que De a poquito También comienzan A subir las temperaturas Hay que decir Que estamos a pocos días De la primavera Y bueno Ojalá Que nos reciba Esta primavera Con lindas temperaturas Chicos Al menos un poquito Más elevada Si no tanto frío ¿No? Despidiendo este invierno Bueno Un clima Un poquito más estable Digamos Porque la ciudad Río Grande Vivió tres climas distintos A la mañana Nieve A la tarde Sol Y a la tarde Noche Lluvia Si Para el que estuvo Quizás En un periodo de ocio Lo habrá disfrutado En sus diferentes Estados Lo que fue La nevada Primero Después una hermosa Tarde Pero bueno Después hay tantas Otras personas Que dicen Bueno La verdad que Bajemos la persiana A la invierno Y que empiece ya la primavera ¿No? Muy bien A nosotros ya nos queda Nada más de tiempo Hemos repasado toda la información En este día martes Mañana 21 horas Nos volvemos a reencontrar No se vaya de la pantalla De Canal 3 Porque ya se viene Un programón De Expreso Urbano Será hasta mañana Muchas gracias Chau Chau Gracias por ver el video.